Hoy me desperté sintiendo ganas de saber de ir buscando mi verdad si soy de aquí o soy de allá vuelvo a recorrer las calles que una vez crucé en los recuerdos de mi ayer en bicicletas terminé Siento en mi interior un poquitito del sabor de una mañana bajo el sol trepar al cielo en un árbol entero y tengo para dar las dulces nueces del hogar que con mi abuelo he de arrancar y mil historias que contar Voy dibujando mi verdad sueños con espuma y sal vengo desde el mar y yo voy dibujando mi verdad sueños con espuma y sal vengo desde el mar y vuelvo a amanecer buscando donde revolver mirando fotos del ayer de algún tropez y luego empiezo de nuevo Hoy tengo para dar buenos consejos al hablar orejas grandes para escuchar y un corazón que quiere verte de nuevo y voy dibujando mi verdad sueños con espuma y sal vengo desde el mar vengo desde el mar y yo voy dibujando mi verdad sueños con espuma y sal vengo desde el mar avenida 2 no y y Gracias por ver el video.